pues arrancamos bienvenidos amigos y amigas un nuevo cx play y esta vez tenemos un streaming bastante contemplativo bastante tranquilito y es que nos vamos a un juego indie pues como veis pues de puzzles y de bueno poder resolver diferentes acertijos de una manera sencillita y para todo el mundo así que no perdemos más tiempo vamos a ver qué tal este hill la verdad es que no he jugado todavía a lo mejor nos quedamos atrancados en el primer puzzle no lo sé esperemos que no pero bueno para eso estáis vosotros para echarme un cable a ver qué nos encontramos en esta historia nivel 1 bueno tiene toda la pinta de ser como un juego de móviles adaptado a consolas no por lo que vemos aquí a ver porque esto es un poco tutorial te va explicando bueno pues seguimos después de este pequeño mini tutorial para enseñarnos a ver cómo se maneja esto yo creo que es lo mismo vale esto no podemos hacer nada y aquí vamos a contemplar qué es lo que vemos r220 r220 y antes ponía de 35 se me va a olvidar todo pero bueno no pasa nada yo por lo que estoy viendo pantalla parece un juego para móviles no pero bueno el tema de los puldes siempre me ha gustado claro aquí uno mueve las horas y otros los minutos por decir algo pero de momento yo creo que no sabemos qué hora hay que poner así que vamos a seguir a ver qué es lo que encontramos por aquí vale bet a mira mira de 35 ponía y r 220 me falta la g que seguramente se vea con el reloj pero de momento no hay reloj que valga no 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 vamos a seguir por aquí a ver si encontramos una respuesta para el reloj mira g 25 más 25 que viene a ser 50 of course vamos a ello y esto de aquí tiene pinta de marcar las agujas del reloj puede ser pero de una forma un poco rara uff como que la la de atrás la más alejada marcando las 6 y la otra más central marcando a lo mejor las 7 o las 8 no lo sé tiene pinta de ser lo del reloj las 6 y las 8 o algo así ah se ha abierto ahí eso estos puldes me gustan vamos para allá con el taca taca con el bastoncito a ver si conseguimos aquí solventar el puzle que esté yo creo que es facilito bien mira si me da la vuelta las 7 las 7 en azul y las 9 claro depende cómo se vea pueden ser las 7 seguro y lo otro o las 9 o las 11 depende cómo se mire no 7 y 9 y 11 venga vamos para allá venga las 7 hemos dicho que seguro y lo otro yo apostaría por esto bien y era eso perfecto y con esto ya supongo que se abrirá ah toque salir se abrirá ya el tercer pestillo puede ser muy bien pues nada ya tenemos resuelta la primera parte de esta mini aventura de puzles me mola me mola el tema de puzles ahora ya podemos pasar traca trá nivel 2 vamos a mirar primero a ver que empiezan los desafíos un poquito ya más más fuertitos punto 1 y la flecha hacia la izquierda a ver que nos encontramos nada típico reloj pero el número a marcar de momento no sabemos nada así que nada retirada y proseguimos a ver que más encontramos a ver esto vale es una especie como de chimenea vale hemos dicho que el 1 así esto que es va a falta por saber por donde queda el 2 y el 3 pero de momento aquí no podemos hacer mucha más cosa así que proseguimos a ver esta silla si aquí hay algo pero esto no me marca nada esto sí te vas uff a ver hasta luego ya ya podremos ver esto madre mía vamos a ponerlos un poco más rectos al menos vale y ahora claro qué números serán esto no me queda muy claro serán números claro los del teléfono pero qué orden lleva creo que vale este 1 significa que el primer número a marcar será el 5 el 2 5 5 5 1 8 vamos a ver si es 5 5 1 8 o sea la primera secuencia te marca el orden y la segunda los números a marcar en el teléfono a ver 5 5 1 y 8 bien vale el 3 de la chimenea es hacia la derecha podríamos sacar el otro por descarte pero bueno vamos a intentar a ver si encontramos el 3 de la chimenea hacia la derecha y nos falta uno que estará por aquí perdido así a ver esto que es una sombra del pasado que nos atormenta vale el 2 diagonal abajo a la derecha que si me ha quedado claro no antes de pasar aquí espera 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 abuelete 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 ¿dónde vas? venga el 2 abajo a la derecha lo acabamos de ver espera tengo que otra vez subir los paneles estos y ahora ya sí que se verá 4 0 3 6 40 36 vamos a marcarlo también en el teléfono ya que tenemos aquí a ver si es por eso 40 36 a ver 40 36 bien y nos queda otro pestillo que iremos en su busca y captura raudo y veloz con nuestro abuelete esto es una puerta segurísimo vamos a ver esto me da miedo en un streaming quedarme atrancado en un puzzle es como uff que mal rollete uff hay que buscar que hay que buscar aquí bueno 1 1 haz una caja fuerte uff no sé cómo funciona 1 ahora no 1 voy a seguir 1 vale 1 9 es fácil voy muy rápido perdón perdón 1 9 2 pero será caprito 1 9 2 voy a dar para otro lado justo ahí 1 9 y ahora al revés vale 1 9 2 6 ya que estoy por aquí 1 9 2 6 no por aquí no hay más oscuridad y muerte abuelo nada más que te espera la muerte por ahí 1 9 2 y 6 vale y el teléfono loco el teléfono loco que ha activado supongo que la puerta estaba clarinete que ese iba a ser el resultado final y nos ha hecho de esperar mucho así que vamos para dentro supongo que ya al episodio number three vamos a intentar hacerlo vale que vamos bien de tiempo está siguiendo la cosa bastante fluida vamos a intentar hacerlo vamos a intentar hacerlo ¿Qué pasa? No me queda claro muy bien la historia, no sé si es en plan los recuerdos o la nostalgia de un pobre abuelete o los deseos de encontrar algo que perdió. No, no, no lo sé. No sé hasta qué punto esto llega a ser emotivo o puede llegar a ser emotivo. De momento, bueno, es curioso. Supongo que los puzzles en... esto no vamos a saber todavía. Los puzzles encerrarán algún tipo de significado, claro. Esto no sé para dónde tiene que marcar. De momento no tenemos pistas. Pero eso es un sol y esto de aquí es la luna, ¿vale? Esto es una puerta que está abierta. Vamos a entrar. No, 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 no. Vamos a seguir un orden. ¿No podemos entrar? Pues vaya. ¿Presente me ha dejado? Míralo. Uh, esto es un mundo paralelo. Mira, esta guía hacia la izquierda. ¿Esto qué es? Este también hacia la izquierda. Uh, gribbel más raro. Ah, este es el principio. No sé, pero ya que estamos... Vamos a dejarlo al menos guiando... ...hacia la izquierda. Pero luego no puedo hacer nada. No sé. Así se queda. Aun sí, hay un puzzle por aquí central. Esto. Que seguro que es importante... Hmm. Vale, esto es como... Diferentes etapas, ¿no? Cuando sale el sol... Plena luz del sol... Esto cuando va atardeciendo... Y esto ya de noche. Hmm. Ahora bien. Mira, ahora puedo activar esto. Claro, de noche puedo activar el mecanismo de noche. Lógico. Que también lo puedo mover. Uff, vale. A ver que esto es más complejo. Hmm. Tengo que fijarme... La noche... Tendré que fijarme en esto, a ver cómo están colocados los paneles. La noche, por ejemplo, la luna está abierta hacia la derecha. Vale. Vamos a probar eso, aunque yo no me fío mucho. La luna hacia la derecha. Que justo está... Vale, justo está... Vamos a ponerlo un poco mejor. Justo está hacia la derecha. Por poquito. Oh, no, 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 no. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Creo que ya le he pillado el truco. Un poco. Uf. Uf, 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 uf. ¿Qué tiene que pasar por...? No entiendo yo. Por aquí no. Por aquí. O tiene que marcar todos. No sé. Supongo que no tendrá que... Marcar ninguno. Pero es que este marca seguro. De aquí también. Yo diría que tiene que marcar todos. No. No. Uf. Pues hasta aquí hemos llegado, eh. Porque yo esto no puedo modificarlo. Claro que luego se va a la última línea, creo. Entonces, si se va a la última línea... ¿Por qué de aquí salen dos líneas? No. No. No, no, no consigo, eh. Porque aquí, aquí... Aquí, aquí... Aquí, aquí. ¡Ah! No. No, 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 no. Aquí, 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 aquí. Se voy aquí, y se voy ahora acá. ¡Y! No. Aquí. 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 Está difícil Sinceramente no sé ni cómo lo he hecho Vale, pues esto se ha vuelto loco Pero ya me da el tic Como completado Bueno, pues ahora vamos Sí A la puesta del sol Esto ya se complica un poquito más Ya le estoy cogiendo un poco de respeto A estos puzles Y este hombre Este pobre hombre sin paraguas Vale, a ver No te vayas muy lejos Como sea más puzles de esto Lo hemos liado Hasta luego Bueno, estos son todos los que he completado He completado Uno solamente Uh, pues hay unos cuantos Pues nada Vamos a ver cuál es el siguiente Esto vamos a ir poco a poco Esto es con el sol Solecito Entero Y esto es con la salida del sol Bah, sí Vamos a ver si aquí atajamos un poco Porque esto también va a ser con la puesta y con el sol Cago en la leche Que no me vale ninguno No, con la salida del sol Y con el propio sol Hay unos cuantos Venga Vamos con este primero Ya había otro de la luna ahí Bueno, ya volveremos Bueno, al menos son diferentes Porque lo de la línea me ha dejado un poco loco Hasta luego Vale, fijándome Joder, qué difícil Fijándome en los bordes Esto por narices tiene que ser así Ah, es una barca Qué chungo Y a ver Lo de abajo y lo del medio está bien Me falta Y así lo veo muy bien Ah, vale, vale Qué susto Digo, si es que lo he visto bien Ostras, qué puzzle más difícil Como puzzle en tal de casillas, eh Lo he visto complicado Vale, creo que al otro lado había otro sol Ya que estamos con esta época del año tan bonita Justo aquí, lo he visto Este solecito Vamos a abrirlo Uy, que te vas Y vamos a ver Qué tipo de puzzle Nos encontramos Que ya son un poco más complicados, eh Otro de estos, vale Es que son Madre del amor hermoso Es que, es que No distingo No distingo Una mierda Supongo que esto cuadra aquí Y esto me encaja por aquí Porque parece esto Porque parece esto lluvia O gotas de lluvia Sí Y ahora viene esto que es El detalle Ínfimo Y finísimo Este yo creo que encaja por aquí Y este así a lo mejor Yo así lo veo muy bien Me mola, me mola El puzzle al detalle Al milímetro Guay, guay, guay Guay, guay Venga, pues vamos Me está picando el juego ya, eh Me está picando Ay no, vamos a cambiar la estación Perdón, perdón Que estaba por aquí Aquí Y vamos a poner la salida Del sol Que debe haber otro par de puzzles Al respecto Uno estaba por aquí Efectivamente Oye, pues este Como juego de móviles Ni tan mal, eh De ir presionando y tal Mejor que con el mando Fijaros Uh, uh, uh Tres Cuatro Y siete Vale, lo que menos fuerza otorga Es este que es para abajo Ah, vale, vale, vale Uh, tengo que medir la fuerza Buah, ya la he liado Esto a tope Claro, es que no va a ser toda a tope Setenta Ta 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 Me he pasado Yo como controlo Cincuenta Algo más Sesenta Treinta Y cuarenta Uy, vale, cuarenta y cinco No, esto es Sesenta Va, me he quedado corto ya Ah, que me he quedado corto Sesenta Entonces esto vamos a poner Setenta Es que no puedo luego recificar Lo que hago en la leche Una vez lo dejas ahí Me he quedado corto Es que esto es sesenta Sesenta, bueno Esto un poco más Setenta Esto poco Esto debe ser Cosa de treinta Ulo, me he pasado Y esto Cincuenta Bien Ay Sesenta y cinco Setenta Va, me he quedado corto ya Treinta Y cincuenta Sesenta también Vale, el primero guay Vale, esto hemos dicho Sesenta y cinco Estaba bien Uy, que difícil es Clavao Este vamos a poner Setenta Tirando ochenta Este treinta Y este cincuenta Justo Ay Qué pena Uf Este vamos a poner entonces Ochenta Ochenta y cinco Este nada Este un peo Este con treinta Y me he pasado ya Ya me he pasado Es que este es a tope Este a tope No, me he quedado Venga Esta no tiene mala pinta Bien Venga Uf Bien, 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 bien Uf Qué difícil Me he mandado hasta un logro Por este puzle Me han dado hasta un logrito Por el puzle De la bolita Y creo que por aquí Había Esto es otro Que seguramente También sea de la bolita Y me voy a cagar en todo Aunque ya más o menos Le he pillado el truco A ver cuánta potencia Tengo que dar a cada uno Ah no No es de la bolita Es otro diferente A ver A ver qué nos encontramos aquí Vale Está aquí Está acá Muy bien Y ahora qué Esta no se mueve Esta Ya está Joder Qué cosa más rara De puzle Las bolitas raras Bueno, bueno Lo hemos completado Creo que nos queda Uno de la luna Que se nos ha quedado Ahí en el tintero Así que vamos a volver A activar otra vez Modo luna Modo noche Venga, media vuelta Aquí Y creo que estaba justo Aquí a la izquierda Será este de aquí Sí Venga Este es el último Que nos queda Ya completamos El episodio 3 Venga Que vamos bien Que no me complica Mucho la asistencia Pero lo que estoy viendo No me está gustando Pero Pero ni un pelo Vamos a ver Esto empieza aquí Madre del amor Hermoso Esto Esto Ah Espera 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 No A ver Esto Aquí Esto Aquí Y esto En ningún lado No entiendo La finalidad De este puzzle Habrá que marcar Todas las casillas Imposible ¿Cómo marco yo todo? ¿Cómo marco yo todo? Qué lástima Con lo bien que íbamos Y nos vamos a quedar En callados En este puzzle Porque no tengo Ni pa' jolera idea Empieza aquí Esto indica No A ver si Tocando Justo No Pues Nos vamos a quedar aquí Con la duda existencial Si alguien lo sabe Que me lo diga Porque Qué rabia No 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 Es que no lo veo Y el problema Cuando uno no lo ve Se puede tirar aquí Horas Y horas Y horas Así que es una lástima Chicuelos Pero Vamos a tener que dejarlo Justo En este puzzle Lástima A las puertas Ya Después de Meternos Y de acabar El nivel 3 Pero Joder Es que no lo veo Y cuando no lo veo Es que no lo veo No Porque sé que empieza aquí Hay una marquita Que avanza hasta allá Pero yo no sé hasta dónde Tiene que llegar Y no sé Qué camino Tiene que recorrer En fin Lo dicho Una lástima Pero Pero nos tenemos que quedar aquí Espero Que os haya gustado Si queréis Podemos proseguir Otro día Desde aquí No me importa Os lo dejamos aquí Como en En interrogante Por si a vosotros Se os ocurre La manera De poder resolverlo ¿Vale? Si os mola Pues nada Os escribís en Twitter O en Por privado Lo que sea Y proseguimos La aventura De los puzzles Todos juntitos De la mano Y nada Pues si os ha gustado Este título Este Heal Console Edition Por favor Darle al like Suscribiros al canal Y nos vemos Otro día Con este yayo Con esta abuelete Aquí En Comunidad de Kirbox Un besito Portaros bien Chau 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 Chau